Se da la partida de la novena del programa. Inmediatamente Pegasus Lord toma la punta. En el segundo lugar se ubica por el centro de la pista Dreysem. Muy cerca al grupo se aprecia a Quikler. En el grupo ganando terreno, Tondero. Por dentro lo hace Dalian. A su costado, Pacto Secreto. Ha recorrido así los primeros 300 metros con Pegasus Gol en la punta. Pegasus Gol adelante, va mejorando Pacto Secreto para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto, muy cerca, quedó Dalian. En el cuarto lugar lo hace por el medio de la pista Dreysem. Muy cerca ha comenzado a ganar terreno a Zahí. Últimos 250 en la punta marcha, Pegasus Gol. En el segundo lugar va quedando Dalian por dentro que avanza. También avanza Pacto Secreto. Faltan 80, Dalian por dentro, Pacto Secreto por fuera. Faltan 20, Dalian, Pacto Secreto, llega a la meta. Tercero pega a Suslore. Cuarto remata a Zahí. Luego finaliza Aaron Fitch. A continuación Dreysem. Más atrás finaliza Quikler. Gana la novena carrera del programa. El número 3, Dalian. Con Carlos Ludeña.